Habla niña, di bababamba y dijo haba que es padre en hebreo, di padre, dime padre niña, dime padre bebesita. ¿Qué te pasa niña? ¿Di algo? ¿Dónde está esa cosa? Habla. ¿Dónde está esa cosa? 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 ¡Bueno! ¿Qué es eso? ¿Es una cosa? ¿Qué pasó, bebé chico? Mira, mira qué trompa... ¡Pumina, Petronica! Mira que linda eres Vas a parar esto